Elaboración de soporte rígido con tabla sobre bastidor. En este vídeo explicaremos cómo manufacturar un soporte rígido de madera mediante la unión de un tablero de contrachapado en un bastidor fijo. Este sistema pretende guiar el resultado y la seguridad del usuario. Empezaremos con una introducción sobre la madera como soporte en la pintura artística y su manufactura. Señalaremos los materiales útiles, herramientas y equipos de protección necesarios en este proceso. Describiremos paso a paso la metodología de trabajo para elaborar soportes rígidos de madera adecuados a la práctica de la pintura. Finalmente, reforzaremos lo aprendido mediante una serie de consideraciones. El soporte es la estructura en la que se pueda adherir la preparación o fondo, así como las capas de pintura. Integra el elemento estructural de mayor importancia en una pintura. Si nos falla, la pintura no podrá resistir. A lo largo de los siglos, los artistas han utilizado todo un abanico de soportes. Cada soporte en su variedad material imparte un carácter a la superficie pictórica. Para evitar alteraciones de la pintura, entre las características requeridas, cabe destacar la buena estabilidad dimensional, la durabilidad material, la capacidad de construir un sostén adecuado de la capa pictórica y su adecuación al procedimiento. En función de las necesidades técnicas y estéticas, básicamente en pintura, utilizamos dos clases fundamentales de soporte. El rígido, formado por bastidor fijo más tablero y flexible, formado por bastidor expandible más tela. El rígido tiene la ventaja de su resistencia, mientras que el flexible es desmontable y mucho más ligero. El rígido suele tener una superficie más lisa, mientras que el lienzo presenta una trama, más o menos marcada. El rígido soporta mejor las capas de pintura en técnicas poco flexibles, con mayor carga matérica y admite mejor las intervenciones más sinérgicas. Una tercera opción, también recurrente, es una asociación entre ambos, pudiendo fusionar algunas de sus propiedades, resistencia y entramado. Esta opción es especialmente útil para reciclar soportes rígidos pintados, con la tranquilidad de poder usar cualquier técnica encima, pues la pintura del tablero queda aislada debajo del nuevo entelado. Si antes de entelar aplicamos al soporte una capa aislante de cera virgen disuelta en aguarrás, evitaremos que la tela se pegue. Tenemos algunos ejemplos paradigmáticos de pinturas con soporte de madera, como la decoración de sarcófagos mediante en cáustica, en la pintura copta de los retratos del Fayum, entre los siglos I y IV. O las pinturas realizadas con panes de oro y temples sobre tablas, realizadas por unión de varios tablones macizos, que se usaron en el arte bizantino y románico, perdurando hasta el siglo XV avanzado. Durante el siglo XV se abren grandes rutas comerciales en el Mediterráneo y entre los propios estados europeos, que para facilitar el traslado de las obras requerían urgentes adaptaciones tecnológicas. Estas se basaron fundamentalmente en la utilización de lienzos como soporte nuevo, así como en las incorporaciones oleoresinosas que lograron desarrollar una capa pictórica más flexible. En Italia, la pintura sobre tabla mantuvo su popularidad en Florencia a lo largo del siglo XVI, mientras que en Venecia se hizo cada vez más frecuente el lienzo, a causa de las proporciones crecientes de las obras. Hoy día, los tableros de madera contrachapada, unidos a un bastidor, son un recurso muy viable como soporte y con ciertas ventajas por su permeabilidad, ligereza y buen comportamiento dimensional. Se producen industrialmente desde finales del XIX. Mientras, los tableros de partículas de fibras unidos a un bastidor son una opción alternativa por su estética y comportamiento más homogéneos, ya que su estructura uniforme no aporta la textura típica de la beta. De entre este último tipo de tableros, únicamente resultan adecuados para pintar los que tienen partículas de densidad media, DM. Es necesario lijarlos antes de imprimar, usando siempre mascarilla antipolvo, pues el polvo es irritante y ocasionalmente cancerígeno. No son recomendables los de partículas de alta densidad, HD o aglomerados, que tienden a hinchazones incontroladas, además de ser menos resistentes y mucho más pesados. Los mejores bastidores son de madera seca, curada, de nogal, encina, ayus o más usualmente pino. La sección de los listones es rectangular y preferiblemente debe adherirse al tablero por la parte más ancha, dejándola estrecha en el canto. En caso de que nos guste el canto grueso, es preferible añadir un baquetón para no comprometer la estructura. Respecto al proceso de fabricación de soporte rígido con tabla sobre bastidor, en líneas generales consiste en el corte de los listones y montaje del bastidor fijo, el ajuste y ensamblado del tablero al bastidor y finalmente el acabado de la pieza, refuerzo amasillado y lijado que requieran los últimos controles del proceso. En esta ocasión vamos a realizar un soporte rígido con tabla sobre bastidor de medida estándar de 130 x 97 centímetros. En su elaboración necesitaremos los siguientes materiales. Así también se precisarán las siguientes herramientas. Por otra parte, es necesario ser prudente para prevenir los posibles riesgos asociados a la operación en función del material y la herramienta. A continuación indicaremos los pasos a seguir en la manufactura de soporte rígido con tabla sobre bastidor de medida estándar de 130 x 97 centímetros. Prepararemos los materiales observando su estado general. Medimos el tablero para revisar sus dimensiones asegurándonos de que no sea menor que el bastidor, es preferible que sobren unos milímetros de tablero. Cortamos en ángulo de 45 grados o inglete los listones a medida para formar los lados del bastidor. Dos de 130 centímetros de longitud y dos de 97 centímetros. Presentamos sobre el tablero el perímetro del bastidor con los cuatro listones que hemos preparado y cortamos el listón para la traviesa en ángulo recto una vez medida la distancia entre listones. La traviesa y o cruceta resultará necesaria para dimensiones iguales o superiores al metro. Retiramos el tablero para que no se estropee y montamos el bastidor colocando alrededor el fleje. Revisando con escuadra que mantenga el ángulo recto en cada esquina. Encolamos y apretamos el fleje. Volvemos a tomar el tablero y lo encolamos sobre el bastidor fijo ajustando desde las esquinas y colocando gatos o pinzas entre ambos para asegurar el encolado por presión mientras seca el adhesivo. Asimismo, es necesario asegurar la presión durante el encolado entre el tablero y la traviesa. De esta forma evitaremos los clavos en la superficie del tablero. Si optamos por clavos en lugar de pinzas, los hundiremos y masillaremos los huecos. Una vez seco, retiramos las pinzas y el fleje. Luego reforzamos con tornillos las uniones entre los lados y traviesa, haciendo un agujero previo un poco más estrecho y corto que los tornillos, que llenaremos con un poco de cola antes de atornillar. Conviene hundir bien la cabeza del tornillo en la madera, dejando un agujero que disimularemos después con masilla. La masilla puede comprarse o fabricarse mezclando con espátula un poco de cola diluida con una carga, como serrín o blanco de España. Se masillan y lijan todos los pequeños defectos a fin de conseguir un acabado lo más profesional posible. Y ya tenemos nuestro soporte, listo para el uso. Generalmente habrá que darle una imprimación adecuada en función de la técnica y cualidades estéticas que estemos proyectando para pintarlo. Una vez acabada la práctica, recoge y revisa el área de trabajo y herramientas, gestionando adecuadamente los residuos que hayas generado. Aprender este proceso mejorará tu cualificación y capacidad de elección y ganarás en independencia. Te servirá para hacer tus propios soportes rígidos de madera, de dimensiones y características estéticas personalizadas. ¿Qué es lo que se hace?